Hoy vamos a entregar el gas estrampado, el gas estrampado, el gas, el gas, apágalo, apágalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El gas, el gas, el gas, el gas! ¡Ey, corre, corre! ¡Corra, va a flotar! ¡Corra! ¡El gas, el gas, el gas, el gas! ¡Correle, correle! ¡Córrele, córrele! ¡Está en punto! ¡Por el Gas, ¡el gas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bomberos, bomberos! ¡El Gas, el Gas! ¡Ya llegó el Gas! ¿Quién quiere? ¡El Gas, el Gas! ¡El gas! ¡Ay, el gas, el gas, el gas se acaba! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Vale un regalito, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, para allá, ¡corre, para allá! ¡Para allá, para allá! ¡C 해왁, letrán, ¡no! ¡¡No, ándate! ¡Pa'allá, corre, ¡allá hay más gas! ¡Allá hay más gas! ¿¡Para allá, para allá? ¡Para allá, para allá, corre! ¡Córrele! ¡Ay, corre! ¡El tanque de gas! ¡Ay! ¡El tanque de gas! ¡Ay! ¡Ya llegó el gas! ¡Ya llegó el gas! ¡Ya llegó el gas! ¡El gas! ¡El gas entrampado! ¡El gas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡El tanque de gas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Voy a hablar a los bomberos! ¡La bici! ¡La bici! ¡La bici! ¡La bici! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Cuidado! 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 ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Corran! 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 ¡Las tortillas! ¡Las tortillas! ¡Córrele! 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 ¡El gas! Cuidado, cuidado el gas! ¡El gas! ¡El gas! ¡Apágalo, apágalo, 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 rápido, apágalo, va a explotar, va a explotar, va a explotar, corre, corre. AMIGOS, AMIGOS, MIREN, ES UNA BROMA, POR BROMA, VENGA LA ALEGUÍA.